El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó la voluntad de su gobierno de impulsar la propuesta china de construir una comunidad de destino común para la humanidad. En una entrevista desde el Palacio Presidencial, Maduro definió la iniciativa como lo más progresista del humanismo a nivel del mundo, destacando la necesidad de impulsar la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. Es evidente en que la humanidad tiene que caminar hacia una comunidad de destino común, de respeto, de paz, deteniendo la carrera armamentista que pretende reiniciar Donald Trump, impidiendo los afanes hegemonicistas de dominar al mundo desde el imperio estadounidense. Asimismo, el jefe de Estado llamó a las nuevas grandes potencias a plantarse y convencer al mundo de que es posible edificar una comunidad de destino común inspirada en el principio de igualdad y soberanía. El mundo tiene que plantarse, las nuevas grandes potencias tienen que plantarse y decirle al resto del mundo es posible construir una comunidad de destino común, es posible construir un mundo pluripolar, multicéntrico y desde Venezuela decimos con la diplomacia de paz, la diplomacia bolivariana, es posible construir una nueva geopolítica, un nuevo equilibrio del universo, como diría el libertador Simón Bolívar. El presidente de Venezuela también se refirió a las relaciones que mantiene con la República Popular China, que este 2019 cumplen 45 años y aseguró que son un modelo para el mundo. China ha logrado su propio modelo científico, tecnológico, industrial y es la admiración del mundo. Los lazos entre Caracas y Beijing se encuentran en un punto óptimo de comprensión, de cooperación y de beneficio mutuo, agregó. Hemos logrado avanzar en la cooperación comercial, energética, financiera, tecnológica, cultural, política, diplomática y estamos en un momento óptimo, celebrando 45 años de relaciones diplomáticas y en el mejor momento de confianza política, de acercamiento, de apoyo mutuo, de comprensión. Durante la entrevista, Maduro reconoció la postura de China en la Organización de las Naciones Unidas de Defensa de Derecho Internacional, de Defensa de Venezuela, de la solidaridad con la nación sudamericana, ante las denuncias por las acciones de Estados Unidos contra los venezolanos. Este 2019, la República Popular China celebra 70 años de su fundación. Venezuela acompañará el festejo por todo lo alto, informó el presidente del Ejecutivo venezolano. Además, recordó las diversas etapas que ha enfrentado la nación asiática y destacó la voluntad del pueblo chino para alcanzar el desarrollo científico y tecnológico. Es admirable lo que ha logrado y desde Venezuela, desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que nos queda es enviar nuestro saludo de reconocimiento, de felicitación, de admiración al pueblo chino. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.